Lamentamos mucho haberlos molestado, pero con Gumus ya nos arreglamos. ¡Felicidades! ¡Brindemos entonces! Pero por Dios, papá, ¿estás buscando motivos para beber? No es solo por ellos, hija. También voy a hacer un brindis por lo hermosa que te ves. Es cierto, mamá, te ves hermosa. Así es, mamá. Se ve muy bien. Qué bien te has peinado. ¿Abuela? ¿Puedo entrar? Adelante, hija mía. Pasa, pasa. Cariño, por fin tus ojos brillan otra vez. Nos reconciliamos. Gracias a Dios. Escuchó mis plegarias. Entonces, ¿no nos iremos a otro país, verdad, querida hija? Claro que no, abuela. No dije nada para no molestarte, pero Dios lo sabe. Rogaba cada día para no ir a ese lugar. ¿Y qué dirá Enjin con respecto a este cambio?